Bienvenidos a mi cocina, recetas para siempre, MP. Hoy fiambre de pollo casero, podéis usarlo en ensalada, en bocatas y a la plancha. Hola a todos queridos cocinitas, vamos a preparar este rico embutido de pollo que será totalmente saludable, ni tendrá conservantes, ni colorantes, ningún aditivo que sea perjudicial para la salud. Y además va a ser 100% pollo, no como por ahí lo que venden, que algunos tienen hasta un 20% de pollo. Bueno cocinita, tengo por aquí estas 3 pechugas que suman entre las 3, 1 kilo de pollo. Tengo por aquí el pollo que lo he cortado, ¿veis? A pedacitos y lo vamos a triturar en una procesadora. ¿Que no tenéis procesadora? Pues también le podéis decir al carnicero que os lo pique él. O también lo podéis hacer a cuchillo, pero ya es más complicado. Pero bueno, también se puede, ¿eh? La trituramos. Y mirad, ya tengo mi carne picada. Reservamos en el frigorífico mientras vamos a preparar los siguientes ingredientes. Tengo por aquí este pimiento rojo, vamos a cortar un trocito. Y vamos a cortarlo a tiritas. Y a su vez las tiritas, pues las cortamos a daditos. Ya tenemos nuestro pimiento rojo cortadito. Y mirad, estas son las especias que voy a utilizar. Vosotros podéis utilizar la que más os guste. Eso ya es al gusto de cada uno. Tengo por aquí perejil picado y seco. Tengo por aquí comino en polvo, tengo por aquí ajo en polvo, pimentón dulce de la vera. Tengo por aquí pimienta molida y sal. Sacamos la carne del frigorífico y vamos a proceder a poner nuestras especias. Ponemos por aquí el perejil picado, la pimienta molida al gusto, el comino, el ajo en polvo, el pimentón dulce y la sal. Mezclamos muy bien todas las especias. Veis, y cuando ya la tenemos todo bien mezcladito, pues a ver, ahora no sabemos si está soso, si nos gusta más pimienta, si nos gusta más pimentón, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un pequeño truquito, cocinitas. Vamos a coger un trocito, pequeñito, pequeñito. Veis, con las manos muy limpias, como siempre digo. Que seguro que vosotros también la tenéis. Vamos a hacer una pequeña hamburguesita. Veis, muy pequeñita, lo que es un bocado. Y vamos a pasarla a la plancha y la probamos. Y mirad, ya le ha puesto la plancha. La verdad que este paso es importante para que esté a vuestro gusto. Y mirad que hamburguesita, la verdad que merece la pena hasta hacerlo de hamburguesa porque están súper ricas. Vamos a probarla. Está súper rico, pero yo le voy a dar un pequeño toque. Le voy a poner un poco más de perejil picado. Y un poco más de pimienta. Y ya definitivamente volvemos a mezclarlo todo bien y sabemos que está en su punto, como a nosotros nos gusta. Y ya que tenemos nuestro pollo con sus especias bien mezcladas, añadimos el pimiento. Que esto también es al gusto, cocinitas. Vosotros ya le podéis poner la verdura que más os guste. Pero yo creo que el pimiento rojo le va muy bien. Mezclamos y ya vemos lo que va necesitando. Y yo creo que así queda bien. Esto que me ha sobrado no se lo voy a poner. Bueno, y mirad, tengo por aquí un film transparente. Que yo he comprado uno que pone apto para microondas y congelado. Pero bueno, pues si es apto para microondas, pienso que también es apto para que lo pueda hervir con agua. Y le ponemos un poco de pimiento en la parte de fuera para que luego le dé más colorido. Porque el pollo es muy blanco. Y ya si tenemos que usar las manos cocinitas para irlo acomodando. Vamos poniendo como una capa. Porque ahora le vamos a poner aceituna, que es totalmente opcional. A mí me gustan, si no vosotros pues lo enrolláis y las aceitunas. Y cada uno a su gusto. Y mirad, tengo por aquí unas aceitunas que tengo escurridas. Esta la voy a poner con anchoa. No sé, pienso que le va a dar un sabor más rico. Podéis ponerla la que os guste a vosotros. Y vamos a como a meterla aquí un poco hundiditas. ¿Veis? Para que caiga homogéneamente por todos lados. Y ya que tenemos las aceitunas puestas, pues le vamos a poner más el resto de la carne por encima. ¿Veis? Por aquí, por aquí. Vamos cubriéndola. Veis, ya ha quedado todas las aceitunas. Dentro del rulito van a quedar, para que no se queden en la parte de fuera. Nos lavamos las manos. Y hacemos un rulo con ella. Vamos apretando. ¿Veis? Hacemos mucha presión con la mano. Para que quede bien prensadito. Y ahora, claro, queda por aquí un poco abierto. No debe de quedar nada abierto. Entonces, vamos a ponerle otro papel en esa parte. ¿Veis? Cortamos aquí. Si vosotros tenéis un film que sea más ancho, es mucho mejor, ¿eh, cocinita? Cortamos aquí. Y lo sellamos. Que no le entre agua por ningún sitio. ¿Veis? Y vamos enrollando. Ahí, ahí apretando. Para que quede todo muy prensadito. Y hacemos un nudo que quede muy sellado por las dos extremos. ¿Veis? Un nudo por aquí, bien apretadito. Ya lo hemos hecho en el lado. Pues entonces, les damos otra vez, lo rodamos para que no se vaya a soltar. Y hacemos otro nudo en el otro extremo. Tiramos muy bien. Y apretamos el nudo, todo lo que podamos. Y cocinita, yo no me fía, pero le he puesto otro plástico. Y como es corto, yo, si podéis comprar lo más grande, yo que no lo he encontrado. Lo que es más ancho, ¿no? Pues le he puesto aquí unos hilos, un nudo con un hilo para que el segundo plástico que le he puesto quede bien cerrado. Y he puesto una cacerola con abundante agua a hervir. ¿Veis que están empezando a hacer burbujitas? Pues es el momento de sumergir nuestro rulo. Sumergimos el rulo. Y lo dejamos con este hervor tan pequeñito, solamente unas pequeñas burbujitas durante una hora. Lo tapamos y lo dejamos una hora. Pero estar pendiente de que no vaya a hervir más fuerte. Cocinita debe hervir. Simplemente con esas pequeñitas burbujitas. Dentro de una hora, ¡nos vemos! Y listo, cocinitas. Después de la hora, lo sacamos de la olla y lo dejamos enfriar. Cuando ya esté frío, lo metemos en el frigorífico para que compacte unas cuantas horas, como 5 o 6 horas, o de un día para otro, que es lo más cómodo. También deciros que de vez en cuando yo le he ido dando la vuelta para que no estuviera siempre en la misma postura. Procurando siempre que el agua no hierva fuerte. Y dejamos enfriar y os enseño el corte. Bueno, ya ha pasado toda la noche la nevera. Yo lo he tenido toda la noche. Le corté los lacitos de los lados porque tenía un poquito de agua por dentro. Si veis que os pasa eso, puede que haya entrado agua, puede que sea que lo que es el pollo, la carne, va soltando líquido. Entonces, le abrís los extremos, lo escurrís y le sacáis el líquido. Y ya luego lo metéis, no le quitéis todo el plástico porque si no se resecará. Y ahora abrimos. Yo no lo abro todo entero, si lo voy a usar nada más que un trozo, porque así se conserva más hidratado. Pero bueno, como lo voy a enseñar, pues voy a abrirlo. Le sacamos todo el plástico. Y vamos a cortar unas lonchitas para que veáis que súper rico queda. Mirad, le quito el trozo del filo que es más gordillo. Y mirad, cocinitas. Mirad, mirad, mirad. Voy a intentar hacerlo finito. ¡Vuala! Mirad que súper rico cocinita. A ver si sale un trozo de aceituna. Ahora están saliendo las aceitunas. Mirad, qué pintaza. De verdad, y huele. Bueno, bueno, vamos a probarlo. Yo lo he cortado finito porque a mí me gusta fino. Podéis cortarlo más grueso. Y os servirá para los bocatas, para las ensaladas. En una ensalada cortada a taquitos, está súper rico. O para ponerlo a la plancha con una patatita cocida o una ensalada. Bueno, súper rico. Voy a probar esta quinita de aquí. Al final ha caído el trozo entero. Súper rico cocinita. Además, esto tiene también la ventaja, después de todo lo saludable que es, que lo podéis hacer a vuestro gusto. Le podéis poner las especias que os guste. Le podéis poner un huevo, incluso un huevo duro, en medio. Y lo enrolláis en la carne. Y saldrá luego el corte del huevo. Las aceitunas, los pimientos, allá, lo que a vosotros os guste. Y solamente me queda deciros que os suscribáis a mi canal. Toda la semana nuevas recetas, tanto saladas como dulces. Activa la campanita, avisa la de cada nuevo vídeo que vaya subiendo. Darme un like si os ha gustado el vídeo. Me ayudará mucho en mi trabajo. Compartir con vuestros amigos. Y deciros, como siempre, que tengáis un maravilloso día y que disfrutéis de esta rico fiambre de pollo natural 100%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!